Hola, somos egresadas de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales. Mi nombre es Abigail Martínez Contreras y junto a mi compañera Angie Huaman Ceballos tuvimos la oportunidad de desarrollar la tesis titulada Medidas Narancelarias e Importaciones de Productos Textiles Chinos desde la perspectiva de los expertos en el Emporio Comercial Gamarra Lima 2021. En este caso tenemos la introducción. En la realidad problemática tenemos internacional, nacional y local. El OMC indica a sus miembros adoptar medidas de defensa comercial para la protección de las ramas de producción nacional. En este caso, SUNAT indica que las importaciones de productos textiles antes que el TLC entre en vigencia para el periodo 2009-2010 mostraba un incremento del 37% a diferencia del 2010 al 2011 que presentó un 42%. INDECOPI indicó que el Ministerio de Producción realizó una solicitud para dar inicio a una investigación para saber si se puede dar la aplicación de medidas de salvaguardia a las importaciones de productos textiles y confecciones. También tenemos nuestra formulación del problema. La justificación, en este caso lo social, es para que las empresas textiles conozcan las medidas no arancelarias para las importaciones provenientes de China con la finalidad de que ya no sean afectadas por la situación que estaba ocurriendo. En este caso, el objetivo principal es describir las medidas no arancelarias que restringen las importaciones de productos textiles chinos desde la perspectiva de los expertos en el Emporio Comercial Gamarra Lima 2021. En este caso, materiales y métodos, tenemos los antecedentes y las bases teóricas que están relacionadas a las investigaciones tanto nacionales e internacionales con los temas medidas no arancelarias e importaciones de productos textiles. La metodología de la investigación es de enfoque cualitativo, de tipo aplicada y de diseño fenomenológico. Para la recopilación de información se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la guía de entrevista, el cual fue realizado a cinco empresarios importadores a un especialista de SUNAT y un especialista de INDECOPIA. Por otro lado, para el procesamiento de información se realizó la triangulación de datos y la triangulación teórica. Para el primero se utilizó el programa Trastí con la finalidad de interpretar, comparar y analizar las coincidencias de la respuesta de los entrevistados. Posteriormente se realizó la triangulación teórica, el cual ha sido contrastar con investigaciones las coincidencias obtenidas en la respuesta de los participantes. De acuerdo a los resultados obtenidos, las medidas no arancelarias sí restringen las importaciones de productos textiles chinos, ya que estas medidas son un mecanismo para proteger al mercado nacional. Asimismo, se obtuvo como resultado que la importación masiva de productos textiles tuvo dos reacciones. La primera es que los empresarios presentaron sus quejas y denuncias ante INDECOPI y la otra es que redireccionaron su modelo de negocio para especializarse en otro rubro. Por tanto, se concluye que estas medidas son un mecanismo de protección frente a prácticas desleales e incremento masivo de importaciones textiles. Para ello, las entidades gubernamentales del Perú realizan las investigaciones correspondientes. Finalmente, se recomienda investigar a profundidad los procedimientos para la aplicación de las medidas de antidumping y salvaguardias.